Buenas tardes, creo que por lo que se ha visto en el campo sí creo que es un resultado justo porque el equipo ha hecho a nivel defensivo creo que así un partido perfecto donde el recreo nunca ha estado cómodo en el partido ante un equipo muy difícil muy complicado que va segundo con una confianza grandísima nosotros una situación más complicada donde ellos han tenido creo dos ocasiones nosotros hemos tenido dos también y creo que el resultado justo en ese sentido es lo que se ha dado el resultado y creo que sí ha sido justo creo que hay que darle mérito al equipo de nosotros contra un gran rival como es el recreo pero para nosotros un punto de oro porque nos va a dar mucho más confianza para lo que nos queda en liga que son cuatro partidos y tres en casa y creo que nos va a dar una motivación extra para lo que queda ¿Está haciendo un poco de interferencia en el micro y en el sonido de SIG que entra un poquito de...? No se para, se para un poquito ¿Ahí? ¿Pero vale? ¿Por allí? Vale, Jorge, ¿dónde hay que empezar otra vez para que en este partido, sobre todo, bueno, mirando un poco a la perspectiva de Pérez, porque en este partido ayer tiene tan pocas ocasiones, porque por un momento parece que no se ha jugado casi a nada, le ponen mucho por el medio, le han costado a los dos equipos... Sí, porque bueno, nosotros hemos planteado el partido de esta manera porque, bueno, teníamos un rival bastante bueno en contra, llevaba seis jornadas con tres víctores y tres empates y teníamos que plantear de esta manera el partido, pero que nosotros hemos ido por el partido, aunque no hayamos tenido ocasiones, hemos jugado un 4-4-2 en la primera parte, donde creo que el recreo nunca se ha visto fuerte en la primera parte, porque, bueno, hemos hecho una presión bastante buena, queríamos que jugase por dentro porque sabemos que por dentro le cuesta mucho más trabajo que si juega por fuera con los laterales y la verdad que el equipo lo ha hecho a la perfección en ese momento. A nosotros es verdad que nos ha faltado un poquito en la toma de decisión arriba, si hubiéramos estado un poquito más acertado en tomas de decisiones de arriba, pues a lo mejor hubiéramos creado alguna ocasión más en los robos que hemos hecho por dentro, que nos ha faltado eso un poquito, pero bueno, al final hay que darle un día al equipo porque el trabajo lo ha hecho, necesitábamos puntuar, ganar confianza, dejar la puerta cero, que la semana pasada no la hicimos porque el tiempo de descuento nos metieron un gol, que era para nosotros para darnos confianza y creo que el equipo ahora mismo está a un nivel bueno y nosotros necesitamos ganar partidos, pero bueno, este punto para nosotros es de oro. Michel, está claro que cuando tienes que plantear un partido frente a un rival, mirar segundo clasificado, mirar las trayectorias de los últimos encuentros, pero realmente cuando te echas en cara a tu futbolista y ves el rendimiento que está dando el relativo en cuanto a puntos es una vivencia, vamos segundos, pero en cuanto a juegos, ¿es un equipo previsible? Sí, es previsible porque bueno, a lo mejor le faltan jugadores que cambien esa precibilidad, pero bueno, cada uno tenemos las plantillas que tenemos, nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos porque nosotros al principio cuando llegamos queríamos otra cosa, vemos que tiene que cambiar, al final te tienes que adaptar también a los jugadores que tienes, yo creo que bueno, el Recre es un equipo que está trabajado, lo que pasa que es verdad que le cuesta jugar por dentro porque a lo mejor no tiene esos jugadores de creatividad que necesita el mejor equipo, pero bueno, nosotros no podemos pensar en lo que le pasa al Recre, nosotros no podemos pensar en lo que nos pasa a nosotros, que son unas finales que las que tenemos, que necesitamos el apoyo de nuestra afición de Jerez, que vean que tenemos tres partidos en casa, de que tenemos que ir a muerte y que el sábado contra el Sevilla es un partido importantísimo para nosotros y necesitamos el apoyo de nuestra afición. La última pregunta, ¿el partido ha tenido una previa? ¿Qué piensas sobre los acontecimientos entre Jerez? No digo las aficiones, dos grupos. Yo, por ejemplo, eso no lo comprendo. Yo vivo el fútbol por afición, por ver deportivamente, por disfrutar un partido, que no haya ese tipo de situaciones que pasan en ciertos partidos, eso no debería pasar. Es que no deberían existir ni esos grupos así. Pero bueno, esto es el fútbol. Hay equipos que lo radican totalmente y otros no lo radicamos, pero bueno, esto es lo que hay ahora mismo en el fútbol. No sería lo bueno porque hay que disfrutar, esto es un partido para disfrutar, un campo de paso que tenemos aquí contra una afición buenísima, contra un gran equipo y una de nosotros, que es Jerez, que es una gran afición también, que tiene un muy buen campo y hay que disfrutar del partido. No podemos ni a pegarnos eso, eso es como los niños chicos y eso no lo entiendo el fútbol de esta manera. Los que lo hagan, pues que se vayan, no sé, a una guerra o si quieren pegarse a hostias o matarse, yo no eso no lo veo. Yo veo que disfruten la afición, tanto en un lado como en otro, siempre con rivalidad, que eso tiene que existir, pero estas cosas no deberían pasar y se deberían cortar radicalmente el fútbol.